salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué tipo de planta es la chica la chica es una planta llamada bacharis la tifolia o más conocida como chilca o chilco es una especie del género bacharis abundante en sudamérica tales como en los países de bolivia ecuador colombia argentina perú uruguay y chile esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto